lo meto el pen vale y me sale una carpeta qué quiero hacer reproducir porque él sabe lo que hay en el pen y te dice tú quieres escuchar la música que hay en el pen tú quieres importar la foto en el pen y yo no abre melo y yo haré lo que ellos quieran entonces ahora viene lo más bonito que va a aprender tú del ordenador yo tengo ahí la carpeta cosmos que música la quiero pasar mi disco duro entonces me voy a inicio equipo y muevo esta ventana para acá con una ventana encima de otra voy a mover poco dónde meto la música pues yo lo que haría sería meterla aquí pero bueno como tiene una carpeta de música tiene una carpeta de música y aquí en matilde creo que hay una carpeta de música tiene una carpeta música por aquí va del tirón la cojo y la arrastro aquí aquí fueron los blancos la fuerte y me espera un poquito ya está pasada ya puedo quitar el pen cuando quito el pen la ventana se tiene que ir no se va por la cierro yo y ahora llega a mi casa llega tu estatal de tu casa y debe escuchar música te mete aquí música y ahora llega entonces doble clic y está escuchando a johan pachelbel pachelbel o como se diga johan sería holandés tú escuchas algo yo tampoco te harás cargado a esto entre esto lo que de por esto es que está haciendo dos cosas a la vez no puede hacer dos cosas a la vez no primero tiene que hacer diez dividido cinco y lo que te dé lo multiplica por tres esto se ha quedado tontuno total yo no sé yo por qué pero no 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 fufa para escuchar música a ver ahora a veces te queda un poco pajarito pero bueno pero y yo como lo escucho ah cuando se quite esto es que tienes tanto los auriculares si yo apunté ah si eso eso no es eso no es eso es como no me lo haga dos veces te clases dos veces o tres y ahora diez entre cinco y dos por lo que queda que es tres pero porque se oye por aquí porque cuando pones eso no se escucha por los artavoces ahora cuando los quite pues ya se verá Pues ya tiene para escuchar música, ya tiene para todo.